Como representante ciudadano en el Congreso del Estado, no me gusta tocar temas como el de un posible aumento del transporte público, pero la realidad es que si no tenemos tarifas que posibiliten el financiamiento del nuevo transporte eléctrico con el que nos vamos a embarcar, se tendrían que ver con el gobierno otros mecanismos. Así lo señaló el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez. Ande, es un tema muy complicado que a lo mejor a mí en términos de representante aquí en la Cámara no me gusta tocar, pero la realidad es que si no tenemos tarifas que posibiliten el financiamiento de este tipo de vehículos en los que vamos a embarcarnos, y lo digo embarcarnos en el buen sentido de la palabra, habría que comenzar con el gobierno a platicar sobre este asunto. Yo creo que lo más importante es que demos un paso, un paso que le genera a la ciudadanía una visión distinta y mejor del trabajo que vamos a desempeñar con este tipo de unidades, el ahorro que estas generan, el beneficio para el medio ambiente. Por ejemplo, un chofer mejora en su salud mental por el solo hecho de estar trabajando en un vehículo eléctrico. ¿Sabe usted cuántos clochazos da un camionero en el día y sabe lo que le representa para su pierna en el día? Pues son cientos. Y con este tipo de vehículos eso va a dejar de su... Y luego los vehículos estos no permiten, digamos, estos arrancones, estos tirones. Todo eso es en beneficio no solamente de la gente, sino también de quienes están realizando su tarea al volante. ¡Gracias! ¡Gracias!